Top 6 Billie Eilish sufre dolorosa racha de accidentes Mis amigas, mis amigos, Billie Eilish preocupó a sus fans al mostrar en sus historias de Instagram las dolorosas lesiones que se provocó ella misma en la mano a causa de sus uñas. La joven cantante y compositora es reconocida no solo por sus exitosos temas y su voz única sino también por su extravagante estilo al vestir que se compone de camisas, sudaderas y shorts anchos con los que busca no ser cosificada. Además, la estrella de 17 años se caracteriza por lucir estampados grandes y numerosos collares y anillos. En los últimos tiempos, Billie Eilish ha decidido optar por la tendencia de uñas extra largas las cuales lució en color verde fosforescente y las acompañó con ropa y tenis en el mismo tono. Sin embargo, la artista reveló que la extrema longitud de sus uñas le hirió la palma de la mano. Esto es literalmente un agujero, escribió la joven junto a una foto en donde mostró cómo la sangre se hizo presente. Este no fue el único accidente que Billie sufrió por sus uñas postizas ya que recientemente usó sus historias de Instagram para revelar que una de sus uñas se rompió y se desprendió dañando su uña real. La cantante escribió que había tenido suficiente de las uñas y muchos de sus fans se mostraron de acuerdo y expresaron su preocupación. Algunos señalaron que había sido afortunada de no haberse sacado un ojo luego de sufrir tantos accidentes y otros cuestionaron cómo puede realizar sus actividades diarias con la longitud de sus uñas. Con todos estos accidentes y después de la declaración de la joven artista, muchos pensarían que realmente desistió de su amor por las uñas postizas. Pero en sus historias de Instagram mostró el nuevo diseño que le realizó un artista. Billie Eilish confesó que está acostumbrada a sufrir lesiones, ya que desde muy pequeña ha sido propensa. Desafortunadamente es cierto, ya que en las últimas semanas ha sufrido una serie de accidentes. A mediados de julio compartió en su Instagram imágenes en donde su pie luce hinchado y con varios moretones. Esto a raíz de una caída que le provocó un esguince de tobillo y se vio obligada a usar una bota ortopédica durante un evento de Chanel. Durante su más reciente entrevista, la joven confesó que lidiar con su sorprendente fama viral, con la exposición en redes sociales y sus problemas emocionales ha sido difícil. La cantante se ha enfrentado a burlas y críticas de haters en redes sociales por su peculiar estilo al vestir, lo cual la llevó a dejar de leer los comentarios. Ella dijo, Si yo fuera un chico y utilizara la misma ropa holgada, nadie diría nada. Allá afuera hay gente diciéndome, vístete como chica por una vez, usa ropa ceñida y te verás mejor, te irá mucho mejor en tu carrera. Comentó Billie Eilish y señaló, Que no cambiará su estilo ni su amor por las uñas extra largas, ya que ella misma ha admitido que le gusta que la miren así. Después de la información anterior, pregunto, ¿Qué piensas de las lesiones que ha sufrido Billie Eilish? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like y compártelo con tus amigos. La cuenta regresiva sigue avanzando. Solo nos faltan un poco más de 6.000 suscriptores para alcanzar el sueño de ser un millón de amigos. Y todo te lo debemos a ti. Es por eso que te damos 2 millones de gracias. Te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team, con videos que te mantendrán al día sobre lo que sucede en el mundo de las celebridades. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Arnold Schwarzenegger cumple 72 años y festeja con Terminator. Club 5-7 Carolina Rivas Luis Felipe Tineo Mucha Fernando Serrano Argentanos Edward Elric Yo soy Mab Marco Antonio Velasquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima.